¿Cómo Sporting Cristal no solo perdió el invicto en la altura, sino la posibilidad de ser un serio candidato al título? Vamos entonces a cómo formaron los equipos en este comienzo del torneo clausura y Farrea guiñó a los suyos de la siguiente manera. Con Duarte en el arco y ¡ay mamita qué tarde la del arquero celeste! Porque además de tener el puntaje más bajo del partido, tuvo un autogol y chequeen este dato porque Siento Cristal un equipo de juego largo, de juego directo, más ahora que le tocaba jugar en altura donde sin duda que la actuación del arquero es una pieza fundamental para que pueda hacer llegar la pelota, los de arriba, los delanteros y de 12 balones largos solamente pudo completar 4 de ellos. Un equipo que necesita también de la seguridad de su portero para poder apostar en un juego ofensivo o para poder salvar una defensa que no está pasando por su mejor nivel. Bueno, nada de eso pudo ofrecer Duarte en esta tarde. Espero que pueda levantar el nivel, son los primeros partidos, aún falta ajustar muchas cosas pero es urgente que tanto él como el equipo puedan recuperar la confianza. En la línea de 4, compósito Ignacio, que el brasileño tuvo muchos de los ganados, 10 de 11 pero que no fue un buen partido tampoco para él, responsable del penal que le terminan cometiendo ADT tratando de despejar una pelota con este exceso de confianza que no es la primera vez que le sucede y que termina perdiendo el balón en esa zona del campo la deja viva, se cae dejándolo solo a Beto de cara al arco y bueno, después Duarte termina cometiendo el penal. Como lateral es Pasquín y Lora, flojísimo partido de Lora miren la actitud en salida ante un rival que te presionaba alto, te presionaba arriba sin ofrecerse como una opción de pase teniendo Sosa la marca encima que de hecho hace señas con las manos como diciendo, nadie se muestra para hacer una pared para poder triangular y bueno, después terminan fallando ese pase cuando era fundamental por lo menos salir en una jugada limpia En línea de 3 con Casonati, Alarcón y Sosa sus extremos Grimaldo y Santi González y arriba Martín Cauteruccio que de hecho los 3 tuvieron los puntajes más altos del equipo Conjunto de Wilmer Valencia formó con el 3-4-1-2 Pedro Díaz en el arco, línea de 3 con Rambal, Choy y Narváez en el medio campo con Gamero y Pérez por las bandas con Igna y Falcón y su medio punta Cedrón, gran partido del 10 de ADT que además fue la pesadilla del conjunto con Celeste y arriba con Rojas y Beto da Silva ¿Cuál fue la estrategia de estos dos equipos para enfrentarse en este partido a la altura? Y la de Cristal estaba bien clara, bien marcada que era jugar en largo, buscar ganar la espalda de los centrales de los laterales, ya que arriba estaban quedando en un 3-3 o buscar ganar en el contragolpe aprovechando estas transiciones ofensivas Por su parte, el equipo tarmenio apostaba a este cambio de orientación juntando mucha gente por un sector para cambiar hacia el otro lado y encontrar al jugador libre y poder rematar al arco Como así también a 3 cuartos de campo mandando centros al área para ganar en un juego aéreo Sin embargo, los 3 goles llegaron de pelota parada haciendo Cedrón la gran pesadilla de la tarde Vamos a analizar esta jugada en salida del balón recién comenzado el partido y tomo estos primeros minutos porque es donde se ve cuál iba a ser la propuesta ofensiva del conjunto celeste desde un inicio, desde un arranque y así también cómo se iba a defender el rival o neutralizar el juego del equipo de Parret Cristal se paraba con su línea de 4 en el fondo y sus dos medio centros que estaban siendo bien controlados por el local con esta línea de 4 en medio campo y dos arriba que ejercían presión y tapaban toda la línea de pase por el centro Lo que obligó a jugar por la banda en largo, dividir esa pelota pero es algo que Cristal suele hacerlo forma parte de su estilo de juego y aprovechando también que arriba estaban quedando en un 3 vs 3 porque vemos que en medio campo estaban todos bien tomados con sus respectivas marcas Grimaldi González buscando esta amplitud para poder abrir esa línea de 3 abrir los espacios entre los centrales y dejar mano a mano a Cauterucho en caso de que se logre enviar un centro al área La jugada al final no prospera pero está más que claro cómo se pretendía jugar en este partido ¿Y cómo iba a responder a DT? Díaz vivo, atento aprovechaba el adelantamiento de la defensa de Sporting Cristal el retroceso en la altura cuesta cuesta muchísimo arriba también estaban quedando en un 2 vs 2 y enviaba esos balones largos directos a John Rojas para aprovechar esa ventaja posicional de hecho tuvieron mayores porcentajes de pase en largo ese balón esa pelota termina siendo interceptada por Alejandro pero la intención estaba muy clara Busca este contenido te invito a que me apoyes dejando tu manita arriba suscribiéndote al canal o si me querés dejar tu muestra de cariño apretando el botoncito de dar las gracias bienvenido sea porque me estarías apoyando un montón Realizamos ahora esta jugada esta construcción por el medio de YouTube Sporting Cristal Rambala Caguapé a Santi González lo hace pasar de largo pero se termina complicando solo queriendo dar un pase en profundidad pero tenía Luis Pérez que me parece que es él con tiempo y espacio para poder recibir por el centro bueno esa pelota la termina recuperando Casonati Alarcón acá aprovecha el hueco gigante que estaba en el carril central ante la caída en banda de los medios centros de ADT para poder triangular en esa zona cuando tenía la pelota lo encuentra González hace el cambio para el otro sector con Grimaldo que venía llegando solo al área y al final se termina enredando y la jugada no prospera cuál era la otra manera de atacar de ADT y era la de concentrar mucha gente por una zona para luego hacer el cambio al otro sector al otro lado y encontrar a los jugadores libres vamos a analizar esta jugada Cristal defendiendo con línea de 4 Casonati con marca personal a Cedron sabiendo que este es el jugador más influyente del equipo del conjunto tarmeño y con esta acumulación de jugadores por este sector para que no puedan conectar con su 10 aprovechando esta densidad de jugadores hacen el cambio de orientación para que reciba a Gamero con todo el campo de frente para tomar la mejor decisión con tiempo, con espacio y teniendo múltiples opciones Sosa que acá se lo ve llegando por detrás pero que no termina llegando nunca bajando la cabeza haciendo una fuerza gigantesca para tener que recuperar ese balón Gamero acá tenía para jugar en este intervalo entre las defensas sin más que el compañero ya le había marcado el pase y sabiendo que Huarte no iba a salir tampoco a taparlo pero bueno se decide jugar por rojas y el disparo lo termina tapando el arquero celeste esta es otra jugada de cómo se estaba repitiendo este patrón de cambio de orientación hacia el otro sector para encontrar al jugador libre bueno ellos acá recuperan el bloque medio saltando por el aire esta segunda línea defensiva de cristal con estos espacios gigantescos entre una línea y otra rojas intenta hacerla individual termina interceptando esa pelota pero les vuelve a caer y aprovechan nuevamente la acumulación la densidad de jugadores por este sector para hacer el cambio de orientación para el otro lado por un jugador como Inga que maneja los dos perfiles pero que el disparo termina siendo a las manos del arquero esta es la jugada del gol de Sporting Cristal acá recuperan también el bloque medio Casonati juega con el arcón que estaba bien posicionado espaldas de la línea de presión en ventaja numérica y ante una defensa de tres del rival que estaba cubriendo más el carril interior abre el juego con González este logra progresar y colocar el centro a la cabeza de Martín Cotterucho para que este lo pueda convertir en gol pero me interesa que veamos los movimientos de Martín Cotterucho con esta otra toma porque ante la apuesta de jugar el largo de jugar directo tenés que contar con un delantero que te pueda aguantar esa pelota que te pueda ganar en el duelo aéreo para asistir a los que vienen por las bandas que son jugadores rápidos como Grimal y González es por eso que a veces Martín suele caer a banda en esta zona donde suelen enviarse los barones largos los barones directos del arco y lo que hace también es fijar la marca porque acá Rambal duda en tener que ir a marcarlo a él o a González y cuando parte el pase ya se le escaparon los dos mire la trayectoria de Martín buscando su zona llegando solo fuera del radar de los otros centrales atacando esa pelota y termina convirtiendo el gol porque maneja muy bien este concepto de saber llegar antes que estar este es el golazo de Cedrón de pelota parada en el segundo tiempo vivísimo porque en la posición que estaba Duarte invitó a jugar por el otro palo y de hecho cuando sale el disparo se dirigía por ahí pero el 10 de T la termina colocándose al otro lado y lo agarra totalmente a contrapierta imposible de atajar para Duarte este es el tercer gol también de pelota parada y acá que en Malte defendió Cristal en esta defensa mixta tenía al arquero y a Ávila cubriendo el primer palo y sin embargo la pelota termina entrando por ahí en un blooper de Duarte yo creo que Cedrón también se animaba a todas estas cuestiones porque ya lo había tanteado Duarte y que le estaba pifiando en todas Ávila también en la última del partido tuvo una oportunidad errando ese gol increíble para el segundo de Sporting Cristal la pelota parada la falta de precisión y el bajo nivel de algunos jugadores hacen de este equipo alejarse cada vez más de la lucha por el torneo clausura pero déjame en los comentarios que crees que lo que está faltando es el juego de Sporting Cristal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!